Tu pareces como la quejona, cara bonita con roma y tetona Sandai, braba-ba-ba-ba-ba-ay Yo tengo una puta de la usa, chimpa como de mi cuerpo que ella abusa Chimpa esas perchas que se usan, hacemos en jacuzzi a los jacuzza Tengo una puta de la usa, bienvenido como de mi cuerpo abusa Chimpa esas perchas que se usan, lo hacemos en el jacuzzi a los jacuzza Yo tengo una puta en la usa, chimpa de como mi cuerpo ella abusa También chimpa esas perchas que se usan, hacemos en la muera en el jacuzzi a los jacuzza Yo tengo una puta y está bien rica así, que se mueve en la cama y me baila bien sencí Bien rico como lo hacemos, eso que me excita a mí, cosas tan locuras que están fascinando a ti y a mí Bienvenido como chimpa en el oído, mami que te juro que el equipo yo le subo es el sonido Oye como me retipas el oído, con ese sonido, rechete de miedo Que yo tengo una puta de la usa, chimpa como de mi cuerpo ella abusa Que yo tengo una puta de la usa, chimpa esas perchas que ella siempre usa Que yo tengo una puta de la usa, bienvenido como de mi cuerpo ella abusa Que yo tengo una puta de la yacuzza, mejor dicho que hacemos en la yacuzzi a la yacuzza Lo yacuzza, como me usa, me retipo como de mi cuerpo ella usa Hagámoslo en el yacuzzi a lo yacuzza, porque yo sé que de mi cuerpo recabusa Que vamos a hacerlo así despacito, vamos suavecito solo dame un besito Me he cortito de esas que me diga te exito, oye tú sabes que mi cama yo te necesito Ay yo tengo una puta de la usa, que chimpa como de mi cuerpo ella abusa Ay yo tengo una puta de la usa, chimpa esas perchas que se usa Como se pone su colonia bien rico los chanel, como empieza a llorar bien ricosita yo sé Que su cuerpo culito como yo lo que se a mover, mucha perrío y a ver Parece que ella está viendo en la disco de placer Que tú eres una puta de la usa, de que mi cuerpo abusa Como siempre esa percha que se usa, hacemos el amor bien rico y el yacuzza Ay yo tengo una puta de la usa, bien rico como de mi cuerpo abusa Ven y chimpa esas perchas que se usa, hacemos el amor a lo yacuzza Que yo tengo una puta de la usa, ven y chimpa como de mi cuerpo abusa Me pone unas perchas que siempre usa, ven y chimpa lo hacemos a lo yacuzza No se te olvide baby, que tú eres mi preferida Hagámoslo hasta el otro día, porque yo sé que tú quieres y te haces La encendida caliente Son David nuevamente, 2022